La situación se acaba y todo constante El guachame lo está llenando de mensajes Ella no llame, es que el amor también se vuelve odio, recordé Lil' Bitch Natalia No fue mucho tiempo, eso lo acepto Pero creía lo que sentía, no respondía y me moría Tú me tenías y lo sabías Yo no soy aquel que te dio rosas Pero te di mi corazón y es más valiosa La forma en que te trataba y lo superé La canción se acaba y todo constante El guachame lo está llenando de mensajes Ella no llame, es que el amor también se vuelve odio, recordé La canción se acaba y todo constante La canción se acaba y todo ese punto La canción se acaba y todo Gracias.